TENGO QUE HABLARTE DE UNA COSA Y YO Tengo los análisis ¿No será cáncer? Sí ¿Te vas a morir? ¿Ah? César Que tarde vuelves ¿Qué haces tú aquí? Viviré aquí No te dejaré ¿Estás como una cabra? ¿Puedes decirme qué quieres hacer antes de morir? Visitar la tumba de Schweitzer, releer Browse, tranquilamente ¿Y comprar una soga para ahorcarte? Tengo gustos sencillos Peor son de mierda Cada uno erige una cosa y el otro tiene que hacerla Pero no monto en avión, que lo sepas Mira, si quieres negociar mejor será que te apuntes a un sindicato ¿Ya pertenezco a un sindicato? Joder Sé que parecerá una locura Pero no estoy enfermo ¿No está enfermo? Es él el que está enfermo Ah ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo que qué hacemos? Irnos de cuerda, jarana, farra, de fiesta ¡César! Hola cielo, ¿cómo estás? ¿Habéis bebido o qué? Dime qué cosas quieres hacer y las hacemos juntos Tiene derecho a saber ¿Y de qué le va a servir? No es tu vida, es la suya Ha hecho usted una tontería, pero... Ha estado ahí Resulta difícil imaginar que somos amigos Lo ha dejado todo para estar con César Estás guapo ¿No crees que parecemos dos tontos? Sí, pero dos tontos elegantes El día va a ser un tontos agrílico No crees que es lo que ha sentido No se le ocurre El día va a hacer la tiếngua